Hoy ¿Qué es? Una calandria Mientras no, es una pinche cascabel Raro sería que fuera un afilador Ya súbete Andrés Ya estoy cocheando Bájate güey ¿Qué pasa? ¿Qué hace el doble? jajaja ¿eh? ¡ah! jajaja voy a hacer todo De la bici, güey. Bueno. ¡Vamos! Hijo de su puta madre 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 Hijo de su puta madre